Bien, nuestra línea ROYCAT, el amplificador 2000.1 que puedes utilizar para conexión de subwoofers. De este lado está el panel de los controladores y acá para las conexiones. Algo importante destacar es uno, que incluye el controlador de bajos y dos, que es estable a 1, 2 y 4 ohms. Algo que me gusta mucho de este amplificador, la versatilidad, te va a entregar 650 watts a un canal a 4 ohms, 1,230 a 2 ohms y 2,000 a 1 ohm. También puedes conectarlo linkeado y ahí te va a entregar 2,450 watts a 4 ohms y 4,300 a 2 ohms. Con muy buen amplificador amigos que pueden utilizar para conexión de sus proyectos cara audio. Este es el ROYCAT 2000.1 que está disponible para envío a toda la República Mexicana.